Luego de lo manifestado por el Secretario de Convivencia por la manera como los beneficiados de ley de víctimas reciben el pago de su suicidio, al día de hoy se tomaron medidas para organizar a dicha población que se encuentra en las instalaciones del coliseo. Es por eso que para la comunidad es satisfactorio que la policía haga presencia en este lugar para brindar un mayor orden a la hora de recibir sus recursos. Así es mejor, así como está haciendo la policía, que no está dejando meter a nadie, lo está sacando para afuera que hagan la cola. Sí, muy bien, gracias. Con orden. Sí, exactamente, bueno, sí hay orden, unidad de víctimas por un país mejor. Se espera que con la medida tomada por parte de la ley de víctimas, se le pueda permitir a esta población el poder cobrar de este beneficio de una manera digna sin tener que pasar tantas penumbras.